Bueno, a mí me parece muy importante y de paso lo felicito al Intendente porque estos espacios, digamos, para el deporte son fundamentales después de haber venido una pandemia en la cual los chicos tenemos múltiples, digamos, problemas en cuanto a la salud mental, de obesidad. Así que poner estos espacios cerca de los barrios y que también van a ser centros de eventos para reuniones sociales, entonces creo que se debe seguir ese camino, las nuevas gestiones, porque eso hace que muchos barrios, digamos, mucha gente de los barrios se les pueda facilitar un montón de cosas y no tengan que venir, digamos, al centro o a otro lugar y tengan que trasladarse a otros barrios. Entonces me parece fundamental ahí estar, digamos, teniendo en cuenta como cuatro barrios juntos, entonces creo que es muy bueno. Totalmente. Bueno, vos venís trabajando, ¿qué te parece esta definición? Digo, si no hubiera un lugar no oficializado, ya sabemos que el candidato es Federico Sarte, ¿cómo vas observando eso, digamos? Bueno, yo principalmente desde que entré a la política y que estoy como una persona que recorre los barrios y que escucha a la gente, creo que la alternancia es muy buena, ¿sí? No solamente, digamos, en nuestra ciudad, sino que tenemos ejemplos como Mendoza y creo que oxigena, ¿sí? A la política. Y también le genera un nuevo desafío al candidato nuevo, ¿sí? Del oficialismo o no. Y creo que también eso hace que se genere, digamos, en los partidos políticos más que todo, una comunión de empezarse a juntarse y empezar a buscar nuevos candidatos. Me parece, digamos, un mensaje muy positivo, ¿sí? El que ha dado Luis Pica al no ser reelecto, porque él ya lo había dicho hace cuatro años. Y hay muy pocos, digamos, muy pocos políticos que dan esa palabra y después la cumplen. Entonces creo que, digamos, tenemos que seguir, digamos, alentando estas cuestiones, porque la alternancia es muy buena, como te digo, porque va oxigenando y va generando que nuevas personas se comprometan con lo público, que eso es la función final, digamos, de la política. Que no es fácil, ¿no? Porque, digo, muchos critican, muchos señalan con el dedo, pero después a meterse en la política de llenos, pocos. Bueno, pero yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad, los que somos dirigentes, de ver qué es lo que está pasando en la sociedad y por qué no se comprometen. Y desde ahí, ¿sí? Generar disparadores para que la gente se comprometa. Porque si bien, por ahí hay gente, sí, que se queja, ¿sí? Pero después cuando uno le pregunta, che, bueno, están estos espacios para cubrir, ¿te podés comprometer? Bueno, no tengo tiempo. Pero también tenemos que hacer nosotros un mea culpa, ¿sí? Los dirigentes de todo lo que estamos pasando, ¿sí? No se está generando confianza para que el ciudadano común, ¿sí? Quiera meterse en la política. Vos sabés que hoy es mayor el costo, ¿sí? Personal que el costo, digamos, social que uno puede generar dentro de una ciudad. Entonces eso creo que tenemos que empezar por casa. Me parece que Jesús María ya hace muchos años comenzó con varias gestiones. Esto y hay mucha gente comprometida y mucha gente nueva hoy en la municipalidad. Totalmente. Bueno, a nivel departamental, ¿seguís trabajando armando los equipos de Bullrich? Sí, estamos a full. Justamente, bueno, esta semana tenemos también otras mesas que tenemos que constituir. Ya nos van quedando pocas mesas en el departamento Colón. Venimos haciendo un trabajo, digamos, ardo porque en muchas localidades hay elecciones. El 4 de junio, el 11 de junio, el 25, tenemos muchas elecciones. Entonces debemos ser respetuosos también ahí en las listas que se llaman de Juntos por el Cambio. Pero sí, como siempre digo, Patricia está teniendo una adhesión en Córdoba tremenda. Es parte de lo que hoy la gente está pidiendo, que es orden, que se bajen los gastos, el déficit fiscal, que se genere trabajo y sobre todo que le está pidiendo, digamos, a los dirigentes nacionales ese shock que necesita, digamos, la sociedad y que tiene que ser en pocos meses y que luego se tiene que generar la confianza suficiente, digamos, del dirigente para sostener esto, ¿no? Porque tenemos que generar, digamos, con acciones ejemplificadoras el tema del gasto porque si nosotros estamos pidiendo que se baje el gasto público y nosotros en la municipalidad que tenemos más cercana seguimos generando más gastos, seguimos tomando más personal, no condice con lo que queremos, digamos, como plantear a nivel nacional.